Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida increíblemente buena entre Mijail Tal, el mago de Irriga, contra un tipo durísimo, Volkeres, los dos cuando eran demasiado jóvenes, en el año 1954, y vamos a ver una lección de ajedrez increíble, con piezas blancas Mijail Tal, con piezas negras Volkeres, elige que eres la defensa india de rey, todos estos movimientos son teóricos, la variante normal de la india de rey, Tal, continúa con su desarrollo, caballo C3, caballo F3, enroque por parte de Keres, alfil E2, para enrocarse muy pronto Tal, y esta es la variante ortodoxa de la defensa india de rey, esta ruptura de E5 es temática, Keres la hace, y aquí Tal, Hace, continúa con su desarrollo, ignora esa ruptura, esta se le conoce como la variante, o el sistema Gligorich, en el cual prácticamente tienes todas tus piezas desarrolladas muy rápidamente, aquí Keres desarrolla el caballo por C6, en algunas ocasiones es temático desarrollarlo también por por D7, pero esto es lo que provoca desarrollar el caballo por aquí, que se avance, se cierra un poquito el centro, Keres continúa maniobrando su caballo, en la india de rey, casi siempre las piezas van a tratar de venir hacia el halo de rey, para tratar de generar alguna clase de ataque, y aquí Tal, dice, ok, voy a evitar que este caballo empiece a avanzar, o que vengas con alguna clase de clavadita, mejor, me anticipo, aquí Keres dice, ok, voy a maniobrar mi caballo, que está muy mal colocado aquí, para generar la ruptura en F5, esto es temático, aquí Tal se da cuenta de que va va a venir Keres y va a romper, así que lo que quiere hacer es quitar el caballo, quita el caballo para quizás avanzar el peón a F3, y que el alfil no quede encerrado, se genera la ruptura, hace el avance F3 tal, le da un espacio para que el alfil pueda retroceder, o cuando se genere el intercambio, como sucedió en la partida, simplemente el caballo quede bien sostenido, y la estructura de peones pues quede ahí bastante sólida, y ahora Keres mete un caballo en F5, y este caballo va a ser muy importante, y chequen la importancia estratégica de este caballo, al no haber un peón en la columna E, que lo pueda expulsar, ese caballo está bastante inexpulsable, y muchos dirán, bueno, pero todavía se puede expulsar con el peón de G, sí, pero si tienes pensado a corto o mediano plazo enrocarte en corto, esa estructura de peones va a quedar demasiado avanzada, hay que pensarlo dos veces antes de avanzar este peón, a menos que te quieras enrocar en largo, pero bueno, es un dato importante, tal, ataca a la dama de Keres inmediatamente, cada tiempo que puede, generando una clase de amenaza, y Keres se cubre con el caballo, tal, lo que hace en esta posición, se da cuenta que el caballo de Keres es muy molesto, y si se lo permite, en algún momento, no muy adelante, Keres podría capturar este caballo, su caballo por el caballo de Tal, que es la única pieza que está evitando que el otro caballo de Keres entre, y ya un caballo allí va a ser muy molesto, es por eso que Tal, de cierta manera, lo que está haciendo, desarrollando este alfil, ahí, o moviendo ese alfil, es tratar de traer el caballo para que controle esta casilla lo más pronto posible, aquí Keres, primero se desclava, quiere que la dama no tenga la libertad de moverse, y este caballo puede intercambiarse, y continuar con la estrategia, con la táctica de intercambiar ese caballo y meter el otro caballo en G3, aquí Tal se anticipa diciendo, ok, sé que me lo vas a comer, pero este caballo va a estar cubriendo a este otro caballo, no sé si me explique, Keres, continúa con el plan, intercambia, retoma con el alfil, y ahora parece que todo está controlado porque el caballo no puede saltar, evidentemente, Tal no le conviene intercambiar ese alfil por ese caballo, porque simplemente Keres se queda con un alfil muy bien posicionado, e intercambiar ese alfil sería un poco precipitado hacerlo tan pronto, aquí Keres le ofrece el intercambio de alfiles a Tal, Tal dice, va, intercambiamos, no pasa nada, retoma con la torre, y ahora Tal, cuando desarrolla la dama, parece, parece que se puede enrocar en corto, se puede enrocar en largo, Keres, lo primero que hace es evitar, evitar que venga Tal con B4, y trate de ganar un poquito de espacio en el centro, o trate de ganar espacio en el ala de dama, y se anticipa que eres diciendo, no vas a hacer la ruptura, pero Tal tiene otras ideas, quiere abrir la posición, quiere generar complicaciones, quiere abrir columnas para tratar de atacar, Keres retoma con el peón, ahora le ha quedado un peón débil a Keres, pero tiene un centro bastante sólido, y Tal se lanza, se lanza, se lanza al ataque, con G4, les había dicho que este caballo es muy molesto por parte de Tal, lo hace, destruye su estructura por parte del ala de rey, pero teniendo en cuenta que se puede enrocar en largo, pues no es tan precipitado a primera vista, Keres tiene que mover el caballo, y ahora se enroca en corto un Mijail Tal, aquí es donde muchos podremos criticar este movimiento, decir que no era mucha mejor idea enrocarse en largo, también hay peligro, evidentemente la columna B está abierta, y Keres iba a atacar muy rápido, pero pues vamos a ver qué es lo que piensa Mijail Tal de esta posición, de cierta manera al menos ahora está enrocado, Tal, Keres empieza a posicionar mejor sus piezas, empieza a tocarle las debilidades a Tal, Tal simplemente la defiende, y ahora fíjense la ruptura que quiere hacer Keres en el centro, tratando de aprovechar que tiene más peones centrales, aquí Tal no se defiende, ni quita el alfil inmediatamente, lo que hace es atacar, atacar a las debilidades de Keres, que es ese peón, y la torre, la torre es lo más valioso, Keres aquí lo que hace es desarrolla su dama y defiende su torre diciendo ¿quieres ese peón? más adelante cómetelo, pero mientras tienes amenazado al alfil, obviamente lo tiene que mover y aquí en este intercambio Keres va a ganar un peón, se come el peón DxC4, retoma el alfil e intercambia los alfiles Keres y ahora este peón de C4 ha quedado débil y en cualquier momento lo pude haber capturado por Keres, pero fíjense lo que hace, no le importa un peón débil, lo que quiere hacer es mantener la presión lo más posible a Mijail para que tenga todo el tiempo preocupaciones y que se mantenga defendiendo y ahora debido a esta triplican las piezas mayores las dos torres y la dama sobre el peón de F3 y ahora podemos darnos cuenta del error estratégico que cometió Mijail el error estratégico es muy evidente este peón quedó débil por este avance y después enrocarte de ese lado son un par de pequeñas imprecisiones que ahora obligan a quedarte pasivo Tal no tiene mejores opciones sinceramente que comerse el peón de E y esperar a ver qué hace Polkeres Polkeres en esta posición podría haber capturado el peón o pudo haber capturado este peón pudo haber hecho lo que él quiso pero lo que quiere hacer es tratar de desestabilizar a la dama de Tal para que no quede centralizada y tenga alguna clase de contrajuego primero amenaza a la dama de Tal y fíjense lo que la obliga a hacer irse a una casilla totalmente descentralizada en una orilla pasiva defensiva evidentemente que vale más un peón un peón por ejemplo un peón de C4 o el otro o obligar a Mijail Tal a que la dama se vaya a una esquina evidentemente tomó la decisión correcta quieres y nuevamente mete la torre en E presionando todo presionando el peón presionando el peón de F el de C todo está presionado todo lo puede capturar en cualquier momento en el momento que quieres quiera y Mijail Tal está completamente apretando la dona literalmente ahora quiere está apretando la dona Mijail Tal trata de maniobrar un poquito mueve el caballo allí quizás en algún momento para traerlo para allá alguna clase de contrajuego pero insisto porque eres en cualquier momento que él decida puede capturar cualquiera de esos dos peones pero no se precipita primero toma el peón de C4 Mijail Tal trata de traer el caballo a una casilla un poquito más centralizada y ahora quieres hacer una jugada muy precisa esta dama está en la misma diagonal que se encuentra el rey y está generando una amenaza inmediatamente por ejemplo si aquí por ejemplo Mijail Mijail Tal hace una jugada absurda por decir algo por ejemplo a pensar esta ya viene muchos problemas porque vendría torre por caballo y con jaque descubierta evidentemente hay muchos problemas tácticos y tal lo que hace evitando esto es primero ok te voy a amenazar a la dama para que no haya esa clase de jaques pero de todas maneras porque eres lo da da ese jaque obligando a a Mijail Tal a regresar con el caballo a apretar la dona a estar defendiendo evidentemente ese caballo está atacando a la torre pero se encuentra clavado así que no hay una amenaza directa real ahora come el peón de F por que eres fíjense como está asfixiando a Mijail Tal es raro verlo así Mijail Tal intercambia diciendo pues voy a intercambiar las torres a ver si logro quitarme esta camisa de fuerza que me está poniendo que eres toma con la torre evidentemente no no puede tomar evidentemente con la dama porque el caballo simplemente se desclavaría toma con la torre sigue manteniendo la clavada fíjense que posición tan triste tiene Mijail Tal fíjense la dama de Mijail Tal increíble como lo fue asfixiando porque eres aquí Mijail Tal se desespera tiene un turno de respiro y empieza a dar jaques porque eres quita al rey y aquí nuevamente Mijail Tal no encuentra la jugada más precisa aquí la jugada más precisa en esta posición digo ya está peor pero era activar la torre esto era una mejor jugada porque de cierta manera ganas un tiempo sobre el caballo y quizás la dama tiene la posibilidad de dar otros jaques en alguna otra posición pero Tal por alguna razón decidió dejar la torre pasiva y amenazar al caballo solamente quieres dice ok sigo manteniendo la clavada defiendo el caballo defiendo el peón todo está defendido Mijail Tal mueve la dama porque tiene que mover algo ya desesperadamente quizás para regresar y seguir defendiendo porque eres lo que hace es muy inteligente quita al rey y de cierta manera desclava al caballo para que se pueda mover Tal regresa con la dama a defender no tiene otra cosa que hacer y aquí Kears empieza a generar todo tipo de amenazas el caballo está completamente amenazado tácticamente cuál es la idea de Kears en esta posición por ejemplo si Tal hace un movimiento sin importancia como por ejemplo a cuatro simplemente vendría este jaque única por parte de Mijail Tal y cae el caballo está amenazando nuevamente jaque mate es obligado que tienes que intercambiar y ahora tienes una pieza de más un peón de más y la posición está completamente ganada seguramente por parte de Kears es por eso que aquí después de colocar la torre aquí por parte de Kears Tal reacciona y lo que hace es ofrecer intercambio de damas ya desesperadamente y este lo que hace es pues si quieres intercambiar damas intercámbiamela tú le dice a a Mijail Tal Mijail Tal sabe perfectamente que la última esperanza que le queda es que quieres cometer un error garrafal y con la dama trate de rescatar algún empate o algún algo pero sabe bien Mijail Tal que no puede intercambiar damas y hace un último recurso desesperado un último truquito por parte de de Mijail Tal dando este jaque esta jugada intermedia que tiene muchísimo veneno ¿qué es lo que hace Kears? avanza el peón a H5 manteniendo ese peón como de cierta manera como un escudo para que no le puedan dar jaques evidentemente tomar el peón sería un error garrafal por la siguiente posición tal intercambiaría las damas y vendría este jaque aprovechando que el rey ahora está prácticamente más cerca después de que se mueva el rey se pierde la torre y quedas con un caballo de más evidentemente ese es un truco que intentó dar Mijail Tal a Kears evidentemente Kears no accedió y ahora tal se lanza al ataque tratando de generar algo pero porque Kears simple y sencillamente da este jaque obliga al rey de Mijail Tal a irse a la esquina y se come el caballo de Mijail Tal se come no le importa ¿quieres dar jaques Mijail Tal? ¿quieres dar jaques? dalos no me importa te voy a ganar una pieza da este jaque Mijail Tal obliga al rey de Kears a capturar el peón simplemente se mantiene un poquito seguro tiene Kears una pieza de más nuevamente el último recurso que hace Mijail Tal en esta posición el último truco es este Kears ¿qué es lo que hace? quita al rey y en esta posición Mijail Tal abandona ¿qué tiene de peligroso este truco? el último truco el último recurso de Mijail Tal es que Kears se hubiese equivocado y se hubiera comido ese peón después del intercambio de damas pues obviamente la torre de Kears quedaría indefensa y en esta posición habría que jugarla porque hay un caballo y hay peones todavía pero seguramente mínimo mínimo tablas iba a obtener Tal en esta posición me parece una partida increíble que bien juega Paul Kears un dato interesante acerca de Paul Kears es que ellos jugaron muchas partidas y Paul Kears le ganó en ocho ocasiones a Mijail Tal tenía un récord positivo Tal solamente le ganó cinco partidas ocho ganó Kears cinco tal y hubo 17 tablas a lo largo de toda su carrera y una cosa impresionante acerca de Paul Kears Paul Kears tiene un récord él tiene el récord que derrotó en torneos oficiales a ocho de los nueve campeones mundiales de ajedrez con quienes se enfrentó enfrentó a Capablanca el primer campeón mundial que se enfrentó lo venció y venció hasta Fischer hasta Fischer todos los demás campeones del mundo a todos los venció desde Capablanca hasta Fischer se enfrentó en dos ocasiones al siguiente campeón del mundo que fue Anatoly Karpov y solamente en dos ocasiones y fueron tablas no lo pudo vencer pero se enfrentó a todos todos los campeones del mundo y todos tiene en algunas ocasiones récords positivos contra ellos increíblemente les tengo una fotografía aprovechando de Mijail Tal una fotografía muy bonita que está con su esposa y con su hija en la sala los todos muy sonrientes claramente es una fotografía muy bonita a un lado podemos ver una pequeña no sé cómo decirle una pequeña misita donde ahí están algunos de los trofeos que tiene Mijail Tal seguramente de ajedrez no creo que coma hamburguesas y tenga esos trofeos allí de otra cosa qué bonita partida qué manera de jugar de pulqueres y nuestro héroe Mijail Tal el día de hoy tuvo que apretar la dona por otro jugadorazo espero que les haya gustado mucho este vídeo tanto como a mí y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau Gracias.